El tiempo que pasó la joven Teresa Ruiz sin ser atendida en el hospital de Pemex por un cuadro de taquicardia severo bajo el argumento que era mayor de edad, trajo grandes complicaciones a su salud. No le importó la vida de un ser humano, y por lo tanto yo le dije, de esto te vas a arrepentir, porque tenías la obligación de darle los primeros auxilios a mi hija. No lo hiciste, te importó más un papel y que yo te firmara una responsiva económica. No lo hizo, tampoco me dijo que no, no me quiso atender, definitivamente no. Como consecuencia y ante la falta de atención oportuna, la joven presenta daños a nivel nervioso que han sido difíciles de estabilizar. Ahora le son requeridos dos estudios médicos que la familia deberá solventar, además del traslado para realizarlos, donde el costo ronda en los 7 mil pesos. Ahorita mi hija tiene problemas, ya tiene secuelas en su cerebrito, por la presión muy alta que se le elevó. No sé qué problemas tenga, que me están mandando a hacer varios estudios ahorita, una tomografía. Le van a hacer un electroencefalograma. ¿Qué necesidad hay de esto? Si él me la hubiera atendido de esto, a tiempo no hubiera pasado nada de esto. En medio de la angustia, sus familiares denuncian la falta de compromiso, empatía y atención por parte del personal médico, así como del hospital de Pemex. Por lo cual, demandan que se hagan cargo de sufragar los gastos, así como estudios pertinentes. Yo quiero que el director del servicio médico ponga énfasis en todo esto relacionado en los doctores, porque ya hay mucha negligencia médica en Petróleo Mexicanos. Por eso es que a veces no acudimos por lo mismo. Con imágenes de Isidro Márquez para Meganoticias, Carla Luján.